Música Maranata familia, bienvenidos a otra presentación más de nuestro seminario Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual. Estamos estudiando unos temas muy profundos, estamos estudiando unos temas sumamente interesantes porque hemos entrado entonces en el estudio de Apocalipsis capítulo 17, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 17 se presenta un panorama profético muy interesante, vayan conmigo por favor, Apocalipsis 17, que en la presentación anterior habíamos empezado a desglosar y la razón por la cual fuimos a Apocalipsis 17 es porque, recuerden que estábamos estudiando el mensaje final, el evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles, el último llamado de Dios a la tierra, y en el segundo ángel de Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, nos dice que ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, el contexto del 14 no nos explica cuál es ese vino, el producto de la fornicación que está dando Babilonia a beber al mundo, pero el detalle, la explicación de esos versículos sí lo encontramos en Apocalipsis capítulo 17. En el 17 y el 18 está explicado, detallado ese concepto. Así que antes de empezar, vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, Padre Gloria, te damos gracias por el privilegio y el honor que nos concede de estar aquí, estudiando nuevamente las profecías del libro de Apocalipsis. Mensajes finales que tienes para nosotros, Padre, para prepararnos para las cosas que vendrán. Y la razón que tú nos das las profecías es para que estemos seguros y confiados de que tú eres nuestro Dios, que nos fortalece, nos prepara para que podamos morar contigo. Así que venimos a estudiar otro tema sumamente sabroso, Padre, y pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija para que podamos comprender y entender estas maravillosas profecías. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Hablándonos entonces la ramera, ¿verdad? La mujer apóstata, la mujer, la iglesia que en vez de ser le fiel a su esposo, está cometiendo adulterio, está cometiendo fornicación con los reyes de la tierra. Y de esa relación ilícita entre la iglesia y el Estado, entre la ramera y los reyes, entre la religión y la política, entre las cosas de Dios y las cosas del mundo, se están produciendo, se ha producido un vino, ¿verdad? Producto de esa relación ilícita, de esa fornicación que embriaga el mundo. Y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos, ¿verdad? Habíamos hablado de los nombres de blasfemia ya, los títulos que utiliza el papado en cuanto a decir que es el vicario de Cristo, que es tanto padre, su santidad, entre otras citas, las siete cabezas, los siete montes, ¿verdad? Que nos habla de la profecía. Pero también si notamos, nos dice que las siete cabezas tienen otra representación. En el versículo 9 dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes también, noten esto. Cinco han caído, uno es, el otro, o sea, el séptimo, aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo y es de entre los siete y va la perdición. Este juego de palabras aquí, familia, es un concepto muy interesante y cuando usted lo pone a estudiar y analizar, a veces algunas personas dicen que estos siete reyes son los siete papas que se levantaron desde que se firmó el tratado de Letrán en el año 1929. Y yo pues consideraba que eso podría ser una posible explicación hasta que leyendo en Apocalipsis 13 me di cuenta que no puede ser. ¿Por qué? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Recuerden que la bestia de Apocalipsis tiene siete cabezas y noten que dice en el versículo 3 del capítulo 13, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En otras palabras, familia, esas siete cabezas, que son los siete reyes, dice uno recibió una herida mortal, lo que significa, familia, que los siete no pueden ser los papas, mucho menos después del tratado de Letrán, porque la herida mortal se formó en el 1798 y esa cabeza que recibió la herida mortal fue quién, fue Roma papal. Entonces, familia, no puede aplicarse ese principio de los siete papas que han surgido, se han levantado desde el tratado de Letrán. Yo voy a compartir con ustedes lo que yo entiendo es el concepto que está hablando en Apocalipsis 17, que dice que fueron cinco reyes. Uno es el sexto, ese es el que Juan ve en la visión. Otro, el séptimo, no ha llegado todavía, y cuando llegue durará breve tiempo, y el octavo se levantará y será de entre los siete. O sea, como que se repite el octavo, que era de uno de los primeros siete. Hay varias interpretaciones de esta profecía. Yo la he estudiado y la he analizado, y la que a mí más me concuerda es la que no deja ningún espacio profético, cumple el tiempo profético completo. Los primeros cinco dice, cinco reyes son, nos dice, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, el Imperio Romano, ¿verdad que sí? Luego, ¿qué pasó con el Imperio Romano? Luego de que está Roma Imperial, entonces está, ¿cuál es la quinta? Roma dividida, ¿verdad? Los diez cuernos, cuando se divide Roma, eso es una etapa, que entiendo que lo que está mencionando son las cinco reinos, cinco etapas de este reinado. Roma dividida, son los cinco. Luego viene, ¿qué? Roma Papal, que se levanta después, que es el que Juan está viendo en la profecía. Luego dice, el séptimo vendrá y durará poco tiempo. Pues, ¿cuál es el séptimo? La bestia que se levanta después que el papado recibió su herida mortal y se levantó la séptima, que es ¿quién? Los Estados Unidos de América, familia. El séptimo reino. Y luego entonces nos dice que, ¿qué? Que el octavo se levantará de entre. La bestia que era, no es, y está por venir, ¿verdad? ¿Quién fue entonces? ¿Quién es el que va a resucitar que recibió una herida mortal? Pues, fue el papado, familia. Fue el cuerno pequeño que recibió la herida mortal cuando pensaban que estaba muerto, cuando se levanta. Entonces dice, ¿qué? Que resucitará, se levantará nuevamente, ¿verdad? ¿Cuándo es eso? Cuando reciba el poder civil político nuevamente, comenzando por medio de la séptima bestia de los Estados Unidos. Y luego todos los demás reyes de la tierra, dice Apocalipsis capítulo 17 del 12 y el 13, que le van a entregar su poder, familia. Ahora, no estoy tratando de ser dogmático en cuanto a esto. Entiendo, familia, que esto no es un punto de salvación. Es simplemente mi análisis y mi observación al entender y verlo de la manera más práctica. Hay otras interpretaciones que sí, yo, esta es la que yo entiendo que veo. Así que las comparto con ustedes porque son conceptos, ¿verdad? Interesantes. Y como confirma también lo que hemos estado hablando y los diferentes ciclos, ¿verdad? Nuevamente regresando al concepto de la recapitulación. Pero, regresemos entonces al versículo número 3, al 4, perdón. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Aquí entonces nos habla de los colores del papado, rojo y escarlata, ¿verdad? El oro también es un color, algo que predomina. Noten que falta el azul, que con el azul se completaría los cuatro colores de la ropa del sacerdote. Y el azul representa, dice la palabra de Dios, la santa ley de Dios, ¿verdad? Lo que significa, familia, que es que nuevamente el hombre de pecado no quiere saber de los diez mandamientos, quiere tener su propia ley. Y dice, cuando habla de adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, ¿verdad? Y en su mano un cáliz de oro, las riquezas abundantes que tiene el Vaticano, familia. Y sigue diciendo, el cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Nos preguntamos si hay otro sistema que levanta un cáliz de oro como lo hace esta institución, familia, y no hay ninguna. Verdaderamente increíble el detalle que Dios nos presenta en su profecía. Y sigue diciendo entonces, familia, versículo 5. Perdón, dice que el cáliz de oro está lleno de las abominaciones y la inmundicia. En el versículo 2 decía que era el vino producto de la fornicación que embriaga el mundo. Aquí nos dice que son, ¿qué? Las abominaciones, la inmundicia, que es el producto de la fornicación. ¿De qué? De esa relación ilícita entre la mujer y la bestia, entre la ramera y los reyes de la tierra, entre la iglesia y el Estado, entre las cosas de Dios y las cosas del mundo, se producen esta contaminación, estas abominaciones. Y dice el versículo 5. Y en su frente escrito un nombre, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Aquí nos habla entonces de los mártires, tanto del pasado como también los vendrán en el futuro, familia. Pero quiero regresar al concepto de Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ese concepto lo habíamos estudiado, familia, y es el concepto que nos estamos enfocando específicamente, porque básicamente todo lo demás lo hemos analizado y estudiado. Pero el concepto de que ella es la madre, ¿verdad? Ya vimos quién es la que dice ser la iglesia madre. Y es que tiene ella, ¿qué? Hijas rameras, que también están participando de las mismas abominaciones de la madre. Y vimos, familia, el concepto del ecumenismo, ¿verdad? Que sí, que ha tenido gran éxito, que ha tenido gran celebración, familia. Estamos viendo cómo, familia, esto está ocurriendo y esto se está levantando entre en medio del pueblo de Dios, familia. Y es que, familia, cuando analizamos este concepto del ecumenismo, vemos claramente, familia, cómo todo esto se está dando, cómo esto se está levantando. De hecho, ya las iglesias luteranas, las iglesias metodistas, familia, han firmado los acuerdos iniciales. Si a usted le interesa tener esta información, al final de cada programa aparece el correo electrónico, usted puede escribirnos, y nosotros le vamos a enviar las notas, los estudios, los apuntes y toda esta información, familia. Ya las luteranas y ya los metodistas, familia, han firmado los acuerdos iniciales, familia, para la unificación. Estaremos presentando la información y la evidencia más adelante, porque en la página del Vaticano está lo que se conoce como el ecumenismo. Hay una lista de las iglesias que ya han firmado estos acuerdos. Y uno dice, tristemente y lamentablemente, miramos la iglesia luterana, familia, la primera iglesia que se levanta de la reforma protestante. Vemos la iglesia metodista, otra iglesia, familia que se han apartado tanto y tanto de los principios de su fundadores, familia. Están ahora, ¿qué? Ellos que se levantan por ir en contra del sistema, familia, ahora se les está uniendo el sistema, familia. Y nos duele decirlo, familia, porque hay gente muy honesta, muy humilde, muy sincera dentro de estas iglesias. Pero familia, sus iglesias están corriendo para la unificación con el papado. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Babilonia, recuerden, está hablando en el futuro, está hablando del sistema cuando se levanta, cuando la herida es sanada, todos los reyes de la tierra le entregan el poder político y también sus hijas están con ella. Y eso es lo que hemos estado analizando durante estos últimos temas. El concepto de quiénes son las hijas. ¿Por qué es importante estudiar esto? Porque si yo estoy dentro de una de las hijas de Babilonia, yo tengo que salir. ¿Por qué? Porque dice que la sentencia, la ira de Dios, las plagas van a caer sobre Babilonia. Y yo no quiero que las plagas caigan sobre mi familia. Yo quiero estar salvo en el nombre de Cristo Jesús. Así que yo voy a identificar, quiero identificar estas abominaciones porque yo no quiero ser partícipe de estas abominaciones. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante este seminario, ¿verdad? Estudiando cuál es la voluntad de Dios, cuál es el camino de Dios. Así que cuando nos habla y nos dice entonces que la ramera fornica con los reyes de la tierra y de esa fornicación, esa relación se producen vinos, abominaciones, inmundicias que contaminan, que embriagan a los moradores de la tierra. ¿Eso significa qué? Que el Vaticano va a unirse nuevamente con sus hijas, ¿verdad? Va a entrar en negocios ilícitos con el Estado. ¿Y qué va a pasar? Se va a producir un vino, unas abominaciones, una inmundicia por unirse la iglesia y el Estado, las cosas de Dios con las cosas del mundo. Y ese vino, esa enseñanza, doctrinas y prácticas van a embriagar, van a confundir y engañar a las personas en cuanto al plan de salvación. Así que esas son las abominaciones que queremos identificar porque son las abominaciones que identifican. Claro, podemos ir a las cosas que están pasando, a las uniones y los pactos que se están firmando entre las iglesias, pero verdaderamente, familia, son las abominaciones las que nos van a ayudar a saber y entender cuáles son las que se van a unir a ellas. Así que hoy vamos a estudiar otra abominación. Y para eso quiero que vayan conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Y vamos a comenzar en el versículo número 9. Deuteronomio capítulo 18. Versículo número 9. Deuteronomio 18. Dice aquí, la abominación. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adiminación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a quienes? A los muertos, ni los que leen las cartas, ni los que escriben el horóscopo, ni los que leen la palma de las manos. Familia, nada de eso. Porque esa abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Padre Santo, te pedimos que por favor, tú nos ayudes a entender y comprender esto, Padre, porque esto es algo que está rampante hoy en día, y necesitamos tu espíritu y tu dirección para entender las cosas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Familia, aquí dice Dios que no tengamos nada que ver con los muertos, ni los que leen las cartas, ni los que los adivino, ni los hechiceros, ni nadie de que los santeros. Nada de eso, familia, nos dice. Porque es una abominación. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede con los muertos que Dios no quiere que nos comuniquemos con ellos? ¿Qué sucede con las personas que han pasado, nuestros seres queridos que ya no están viviendo? ¿Acaso no están ellos ayudándonos? ¿Acaso no están ellos ahí apoyándonos y alentándonos y fortaleciéndonos? ¿No están ellos aquí con nosotros ayudándonos con las dificultades de la vida? Pues, familia, aunque esta es la creencia popular, esta es la enseñanza muy popular que se ve hoy en día en nuestra cultura, la Biblia enseña que es una abominación tratar de comunicarse o tratar de hablar con un muerto. Y la pregunta es, ¿por qué? Y es bien sencillo. La razón es porque Dios no quiere que caigamos en uno de los engaños más poderosos que tiene el diablo. La mentira más exitosa que ha tenido el diablo es sobre el asunto de la muerte, familia. Hoy vamos a estudiar el misterio de la muerte y vamos a dejar que la Biblia nos enseñe por qué Dios no quiere que consultemos con los muertos, ni con nadie que consulte, ni con Medium, ni con nadie que supuestamente dice saber el futuro. Nada de eso. Dios dice, ni magos, nada, familia. Gloria a Dios. Porque Dios, cuando nos está advirtiendo sobre estas cosas, es porque Dios nos está cuidando y protegiendo de estos engaños. Ahora, para entender entonces qué es la muerte, porque aquí es donde está el asunto, ¿verdad? Para entender entonces qué es la muerte, tenemos que entonces conocer y entender qué es la vida. Porque el engaño viene por medio de esas personas que han muerto. Así que para saber lo que es la muerte, entonces tenemos que conocer primero qué es la vida. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Formó, pues, el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente o un ser viviente. Quiero que noten algo, familia. Cuando miramos, cuando Dios creó el primer hombre, el primer ser humano sobre la tierra, dice que en Génesis 2, 7, que tomó el polvo de la tierra, el primer elemento, el segundo elemento que era qué, el aliento de vida que vino de Dios y cuando une esos dos elementos, entonces Adán se convirtió en qué, en un alma viviente, en un ser viviente, en una persona viviente. Familia, ahí no dice que Adán tenía un alma viviente. Ahí dice que Adán se convirtió o se hizo un alma viviente cuando se unió el polvo de la tierra, que es la materia física, y cuando se unió el aliento de vida que vino de Dios. Esos dos elementos unidos, familia, formaron al ser viviente, a la persona viviente, al alma viviente. Aquí no dice, familia, que Adán tenía un alma. Aquí dice que Adán era un alma. Él era un alma de Dios. Es una persona, un ser viviente. Y eso es lo que significa la palabra. Es una persona en carne y hueso, que vive, que respire. Eso es lo que es un alma. Usted, si me está escuchando y me está viendo, usted es un alma viviente. Yo soy un alma viviente, familia, una persona viviente. Ahora, ¿por qué esta mentira? Porque si recuerdan, Dios le dijo en Génesis 2.17, ¿qué le dijo? El día que coman de ese árbol, ¿qué cosa? Morirán. Pero, ¿cuál fue la mentira del diablo en Génesis 3.4? Que Dios te dijo que ibas a morir. Para nada. No vas a morir. Aunque desobedezcas a Dios, aunque le mientas, vas a vivir para siempre. Nunca vas a morir, le dijo el diablo. Esa fue la gran mentira. Y ahora, familia, pregunta, ¿todavía se cree esa mentira? La mentira de que usted nunca va a morir. La mentira de que aunque usted pase después de esta vida, tu alma seguirá existiendo por toda la eternidad, estará vivo para siempre. Y este concepto, familia, es donde llegamos al concepto del alma inmortal, ¿verdad? Que usted tiene un tercer elemento que sale de su cuerpo. Y cuando usted muere, esa alma anda por ahí vagando, ¿verdad? O al cielo, a la tierra, o al infierno. A ningún lado ha ido el alma. Y claro, ¿cuál es el problema? Que si tenemos un alma inmortal, significa que tiene que acomodarse en algún lugar. Si usted, entonces, se salva, pues usted va a estar eternamente con Dios, gloria a Dios. Pero si te pierdes, entonces, te tienen que acomodar en un lugar por el resto de la eternidad, porque tú eres inmortal. Y ese lugar se llama, ¿cómo? El infierno. El concepto del infierno. El próximo tema, estaremos tocando el tema del lago de fuego eterno. ¿Qué es el infierno? ¿Cuánto tiempo durará el lago de fuego? ¿Dónde es el lago de fuego? Pero para entender primero ese concepto, esa es la segunda muerte, tenemos que entender la primera muerte. Y esta es la muerte que vamos a estudiar hoy, familia. El concepto de la vida y la muerte, ¿verdad? ¿Qué es eso del alma? Familia, repito, usted no tiene un alma. Eso no es lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Usted es un alma de Dios. Ahora, vamos a confirmar esto. Vamos a seguir viendo algunos versículos que se nos presentan para que veamos que el concepto del alma es bíblico. Génesis capítulo 12, versículo 5. El concepto del alma como una persona viva, un ser vivo. Génesis 12, 5 dice, Y tomó a Abraham, a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que había ganado, y las almas, ¿verdad? La palabra hebrea nefesh, almas, que había adquirido en Arán y salieron para ir a la tierra de Canaán. Noten que puse la palabra almas y ahí está la palabra hebrea nefesh. ¿Y qué significa la palabra nefesh? Es almas, ¿verdad? Ahora, en este contexto dice que cuando Abraham salió de Ur, de los caldeos, se llevó a Sarai, su mujer, a su sobrino Lot. ¿Y qué hizo? Y con las almas que había adquirido en Arán. Significa que Abraham, cuando salió de Ur para ir a la tierra prometida, andaba él con un montón de fantasmas, ¿verdad? Unos espíritus así volando. No, familia, me gusta cómo lo dice la nueva versión internacional. El mismo versículo dice, Aquí nos dice la nueva versión internacional que las almas eran, ¿qué? Gente, personas, vivas, en carne y hueso, que hablaban y respiraban. Abraham era un hombre muy rico y él tenía muchos siervos. Así que él, entonces, cuando fue a Canaán, ¿se llevó a quién? A todas esas personas, esas almas vivas que había adquirido. ¿Amén? Bien sencillo. Miren, familia, como dice también, el concepto del alma también se utiliza en Génesis capítulo 14, versículo 21. Dice, entonces, el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas. Ahí está la misma palabra nefesh, que allá se utilizó como alma. Alma, persona, ser vivo. Dice, dame las personas y toma para ti los bienes. Aquí, nuevamente, utiliza la persona almas para hablar de las personas, de los seres vivos que respiran, que hablan, ¿verdad? Un alma no es un ser fantasmal, un alma que está volando ni empada por el estilo. Vamos a ver, entonces, familia, eso fue en el hebreo, en lo que le llaman el Antiguo Testamento. ¿Será que el mismo principio aplica en lo que le llaman el Nuevo Testamento, en las escrituras griegas? Pues sí, vamos a verlo. Dice, Hechos capítulo 7, versículo 14. Y enviado José hizo venir a su padre, Jacob, y a toda su parentela en número de 75, ¿qué? 75 almas. En griego la palabra almas es la palabra suque. Y noten que la palabra, entonces, almas, es que cuando José mandó a llamar a su papá Jacob y bajó de Egipto, ¿qué fue lo que ocurrió? Dice que bajó con 75 almas. ¿Será que Jacob, entonces, cuando bajó a Egipto, andaba con 75 fantasmas o de 75 espíritus así, que parecían así, familia? No. ¿Quién eran las 75 almas o las 75 personas o seres vivos? Pues los otros 11 hijos de la tribu, sus esposas, sus siervos, y todas las personas que vivían allá bajaron. En el concepto del alma, entonces, nuevamente, es una persona, es un ser vivo, un ser que piensa que está en un cuerpo, un cuerpo físico, literal. Miren aquí, Cristo dice en Mateo 16, 26, pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero? ¿Pero qué? Pero pierde su alma. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, perdió su alma, ¿verdad? El suque perdió el alma. Pero cuando usamos y lo comparamos con un versículo paralelo, Lucas 9, 25, dice, pues, ¿de qué le sirve un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se qué, se pierde o se destruye? Allá decía, en Mateo, ¿qué decía? Decía que era el alma, aquí en Lucas dice que es el mismo, el ser vivo, la persona misma que está ahí. Increíble, familia. Miren Mateo 26, 28. Entonces, Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Será que Cristo estaba parado y su alma salió de él? Y él miró el alma y dijo, ay, mira, mi alma está triste. No, familia, ¿de qué está hablando Cristo cuando dice, mi alma está triste? ¿Está hablando de qué? Mi ser, mis emociones, yo estoy triste. Ahora, hablemos un poco sobre la palabra espíritu también. A veces se crea mucha confusión con la palabra espíritu, ¿verdad? Ya vemos que la palabra alma, familia, es el ser vivo, es la persona viva. En ningún momento en la Biblia la palabra alma o espíritu se utilizan para hablar de una persona después de que muere o de algo que sale de la persona cuando muere, como el alma inmortal, el alma consciente, el ser, el espíritu inmortal, el espíritu consciente. Cuando una persona muere, en ningún momento, siempre que se habla en el contexto del alma y del espíritu, está hablando de una persona que está viva en su cuerpo, en carne y hueso y una mente que está pensando. Miren aquí, con la palabra espíritu ocurre el mismo problema. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Dice así, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Dice Pablo que qué, que no tuvo reposo en su espíritu. ¿Será que estaba hablando, familia, de algún fantasma o de algún ser que estaba saliendo de él, que él estaba mirando? Mi espíritu está. No, familia. La palabra espíritu se utiliza en varios contextos. En algunos contextos, espíritu se menciona para hablar de los ángeles, ¿verdad? Los espíritus, ángeles o demonios también. Bien, la palabra espíritu, familia, también se utiliza para hablar del ser pensante, del ser racional, de la mente, del soplo de vida, del aliento de vida también. Pero sobre todo cuando está hablando del ser humano, en la mayoría de los instantes está hablando del carácter, de los sentimientos, del pensamiento, de los sentimientos, de los deseos del ser humano. Es a lo que se refiere cuando habla de espíritu. Y también la palabra alma se usa en el mismo contexto. Nunca refiriéndose a un tercer elemento, sino está hablando de la persona en sus diferentes dimensiones emocionales, ¿verdad? Lógica, racional en su aspecto, en sus deseos. Ahora, miren el versículo paralelo en la Reina Valera contemporánea, donde decía que Pablo no tenía reposo en su espíritu. Aquí dice 2 Corintios 2.3 en la contemporánea. Estaba yo muy intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito. Familia, interesante. Allá decía reposo en mi espíritu. Aquí dice que Pablo estaba como intranquilo. Mira cómo lo dice la diosa Habla Hoy. Dice, pero mi ánimo no estaba tranquilo porque no encontré a mi hermano Tito. Nuevamente, familia, ¿qué significa que estaba intranquilo, que no tenía reposo en el espíritu? Pablo, que su ser, su ánimo estaba intranquilo, familia. A eso se está refiriendo en todo momento. Y de hecho, familia, en la Biblia se habla mucho de estos conceptos que se utilizan cuando habla del ser humano, el corazón, ¿verdad? A veces habla del corazón. Cristo dice, tal cual es tu pensamiento, tal es tu corazón. Eso lo dice allá en Proverbios. Familia, el corazón pregunta. ¿El corazón piensa? ¿El corazón habla? ¿El corazón siente? ¿El corazón se ríe? ¿El corazón está alegre? No, familia. El corazón simplemente es un órgano que pompea sangre al resto del cuerpo. Pero de manera figurada, cuando habla del corazón, ¿está hablando de qué cosa? De la mente del ser humano, de sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos. Está hablando de las emociones del ser humano. Y eso se refiere cuando utiliza la palabra alma, espíritu. Hay que leer el contexto y ver si está hablando de todo el ser, si solamente está hablando de la mente racional, si está hablando de la parte emocional. Todo depende. Pero en ningún momento en la Biblia se menciona el alma o el espíritu como este tercer elemento que sale del ser humano cuando muere. Eso no se utiliza en la Biblia, familia. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y cómo entró esta creencia pagana dentro del cristianismo? ¿Cómo entró este asunto del alma inmortal, familia? Pues familia entró por medio del paganismo nuevamente. Babilonia, Medo-Persa, Grecia y el Imperio Romano no solamente estaban para mostrarnos los diferentes reinos que el diablo iba a tratar de utilizar para destruir y acabar con el pueblo de Dios, sino también, familia, que todas esas creencias paganas también pasaron y entraron al cristianismo. ¿Cómo? Pues empieza con Babilonia. Babilonia conquista los medios de los persas y con ellos toda la mitología pagana babilónica. Luego, Grecia conquista los medios de los persas y toda la creencia pagana y mitológica de Babilonia y Medo-Persa en Grecia. Luego, el Imperio Romano conquista Grecia y todas esas creencias, filosofía, pagana, mitología, todo eso entra en el Imperio Romano. Y el Imperio Romano es un gran zancucho donde están todas estas creencias paganas habidas y por haber. ¿Pero qué sucedió con el Imperio Romano? El Imperio Romano se cayó. ¿Y luego qué sucedió? Se levantó, ¿qué cosa? Se levantó entonces, familia, el Vaticano. ¿Y qué hizo? Entonces, todas estas creencias paganas fueron, ¿qué? Fueron unidas, familia. Y estas creencias paganas, estas abominaciones, entraron a ser parte de la doctrina, de las enseñanzas de el Vaticano, familia. Y lamentablemente, luego cuando vino la Reforma Protestante, no lamento la Reforma Protestante, digo lamentablemente, que esas mismas creencias entonces siguieron dentro de las iglesias de la Reforma Protestante, que aunque se estaban apartando de la madre, estaban tratando de apartarse de ella, seguían todavía con alguna de sus enseñanzas, alguna de sus prácticas y sus doctrinas. Y de hecho, cuando usted lee sobre Sócrates y Platón, ¿verdad? Que fueron de los grandes filósofos de Grecia. ¿Sabe lo que decían y enseñaban Sócrates y Platón? Que todo ser humano tiene un cuerpo mortal, habitado por un alma inmortal. Eso, familia, era lo que enseñaban los filósofos. ¿Y de dónde aprendieron los filósofos ese concepto? Lo aprendieron familias del paganismo y de la mitología pagana. Y de hecho, todas las creencias paganas, habidas y por haber, familias, sobre esta tierra, todas las religiones fuera del cristianismo, creen en este concepto del alma inmortal, del ser inmortal, del espíritu inmortal, ¿verdad? Que cuando usted muere, por ahí anda su alma y su espíritu, algún lugar en, o sea, diferentes lugares que te acomodan. Pero básicamente el concepto, familia, es el mismo. Y esto es el base y el fundamento del espiritismo moderno, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos fundamentos del espiritismo moderno? Que usted tiene un alma inmortal, ¿verdad? Y que usted puede comunicarse y hablar con los muertos. Familia, esto no es bíblico, familia. Y no es porque lo diga yo, sino yo quiero ponerlo a prueba contigo ahora. Si a lo mejor la evidencia que mostré todavía no te ha convencido, pues vamos a ponerlo a prueba. Le hago una pregunta. ¿Cuándo Dios creó Adán, Adán era inmortal o cuando Dios creó Adán, Adán dependía de algo para ser inmortal? Pues vamos a ver. Vayan conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 9. Miren cómo dice aquí. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nos dice entonces que cuando Dios creó todo hizo miles y millones de árboles, pero hizo dos árboles muy especiales que fueron ¿cuál? El árbol de la vida y el árbol de qué? De la ciencia del bien y del mal. Ya sabemos lo que pasó con el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Pero por qué el árbol de la vida? ¿Cuál era el propósito del árbol de la vida? Pues, familia, el propósito era que por medio de ese árbol Dios compartía su inmortalidad. Dios compartía la vida con el ser humano. No era innato, no era natural la inmortalidad del ser humano, sino dependía de comer del árbol de la vida. Y usted dirá, ajá, ¿cómo tú me pruebas eso? Vayan conmigo a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 22. Después que entra el pecado, ¿qué fue lo que Dios dijo? Génesis 3, 22 dice, He aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, ¿y qué? Y coma y viva para siempre. Familia, aquí nos dice claramente que ellos, que si comían del árbol de la vida, ellos iban a vivir ¿para cuándo? Para siempre. ¿Por qué? Porque Dios compartía su inmortalidad con Adán y Eva por medio del árbol de la vida. Versículo número 24. Echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada de encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué es lo que estamos viendo, familia? Que ahí estaba el árbol de la vida. El propósito era que si Adán y Eva seguían comiendo el árbol de la vida, iban a vivir para siempre. ¿Pero qué pasó? Que por la desobediencia de ellos, ellos entonces se infectaron con el virus del pecado y del egoísmo. Y entonces, ¿qué sucede? Que ahora Dios dice, no, no, no. Yo no puedo permitir que Adán y Eva coman del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque el pecado y la maldad y el egoísmo existiría para siempre. En otras palabras, el sufrimiento y todo lo que es producto del pecado seguiría existiendo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, no, quítale el árbol de la vida, puso a protegerlo para que no comieran de él, porque si hubieran seguido comiendo de él, hubieran vivido para siempre, familia. Quítale el árbol de la vida. ¿Para qué? Para que no coman de él. Déjame resolver el problema del pecado. Y cuando yo resuelva el problema del pecado, entonces podremos hablar sobre volver a dar la inmortalidad al ser humano. Pero el ser humano no puede ser inmortal porque es pecaminoso. Y Dios entonces no permite eso. Ahora, si Adán era inmortal ya y Dios viene y le dice, mira, el castigo, uno de los castigos que va a pasar es que no vas a comer del árbol de la vida. Pues, familia, si Adán era inmortal, entonces, ¿qué importa que no le hubiera quitado el árbol de la vida? Porque Adán le hubiera dicho, pero es que ya yo soy inmortal, Dios. Eso no es ningún castigo para mí. Víate de eso. No, familia. El hecho de que Dios le quitó el árbol de la vida enseña que, ¿qué? Enseña que era un castigo. Y por eso fue que Adán y Eva, familia, eventualmente murieron. Y por eso el ser humano muere. ¿Por qué? Porque no estamos comiendo del árbol de la vida. ¿Están conmigo o no están conmigo? La Biblia enseña, familia, quién es el único inmortal. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15. El bendito y solo soberano, rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. La Biblia dice que el único ser inmortal es Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, familia, son los únicos inmortales. Nosotros no somos inmortal, sino que Dios comparte su inmortalidad con el ser humano, a los que lo aman, lo obedecen y lo honran por medio del árbol de la vida. Y por eso es que no estamos viviendo para siempre, porque aquí no está el árbol de la vida. Y por eso pasamos por lo que la Biblia le llama la primera muerte. Ahora, ¿qué es la primera muerte? Pues miren cómo lo dice Ecclesiastes, capítulo 12, versículo 7. El polvo vuelve a la tierra como era y el aliento vuelve a quién? A Dios que la dio. Esos dos elementos que se unían, que se unieron para crear al ser humano, familia. Ahora, ¿qué ocurre en la muerte? Pues el aliento de vida sale y el polvo vuelve a dónde? A la tierra. En otras palabras, el ser humano está aquí, está muerto. Salmo 104, versículo 29, dice así, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Nuevamente, el aliento, el hálito se va a dos que lo dio, vuelve la parte física al polvo y dejan de ser. En otras palabras, dejan de pensar, dejan de hablar, dejan de respirar, dejan de estar vivos, familia. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque Adán no estaba vivo antes de Dios unir esos dos elementos, lo que significa que cuando Dios los separa, tampoco el ser humano está vivo, sino que el ser humano está qué? El ser humano está muerto. Y así dice Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, dice, el alma que pecare, esa morirá. Familia, el alma que pecare morirá. Será que si el concepto del alma es inmortal, entonces el alma no puede morir. Pero es que no está hablando de un alma como un tercer elemento, cuando dice que el alma que pecare morirá. Está hablando del ser humano, la persona, el ser vivo, el ser racional. Eso es lo que es el concepto del alma, familia. Eso no existe cuando se separa el aliento de vida y el polvo de la tierra. Ya no hay alma, ya no hay vida, ya no hay personas en ese contexto, familia. Y entonces la pregunta que la gente se hace es, pero ven acá, a mí me enseñaron que cuando uno muere, uno va al cielo, ¿verdad? O uno va al infierno o al purgatorio, que es como una sala de espera, familia. Pues es interesante notar, familia, que la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso, familia. La Biblia dice que el ser humano, el aliento sale, el polvo vuelve a la tierra y el ser humano, ¿qué pasa? Deja de ser. Le voy a dar un ejemplo, familia, que es un ejemplo que a mí me comprobó y me confirmó todo esto que yo estaba viendo en la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículos 29 y 34 dice, hermanos del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. ¿Por qué qué? Porque David no ascendió a los cielos. Familia, la Biblia nos dice que hay cuatro personas que podemos confirmar bíblicamente que están en el cielo. ¿Quiénes son? Cristo, obviamente, ¿verdad? Que está intercediendo como hemos estudiado, Enoch, Elías y Moisés. También nos dice en Mateo capítulo 26 que cuando Cristo resucitó hubo un grupo que resucitó con él, pero no nos dice los nombres. Yo hubiera pensado que uno de esos que resucitó con Cristo, yo hubiera pensado que hubiera sido el rey David, porque aunque el rey David cometió tremendos pecados y tremendas barbaridades que hizo, lamentablemente, se arrepintió, la Biblia enseña, se arrepintió y dice que el corazón de David era para Dios, familia. Yo hubiera pensado que el rey David, el gran rey David, hubiera estado, pero familia, acabamos de leer que decía que qué, que David no ascendió a los cielos, sino que el sepulcro está con nosotros en el día. Y esto está en el libro de Hechos después de la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿qué está haciendo David en el sepulcro? ¿Qué está haciendo David? ¿Será que anda vivo, que anda hablando? Pues mire lo que dice Primera de Reyes capítulo 2, versículo 10, hablando de la muerte de David. David fue que sepultado en su ciudad y durmió con sus padres. Familia, la Biblia enseña que David está, ¿qué? Durmiendo con sus padres, familia. Sepultado y durmiendo, hasta el día de hoy está el sepulcro y está en un sueño. Ahora, este concepto de que la muerte, la primera muerte, es un sueño o un dormir, no es nada nuevo. Esto mismo lo enseñaba Cristo Jesús. Vayan conmigo a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11 lo explica claramente. Cristo lo dice en Juan capítulo 11. Y vamos a empezar en el versículo número 11. Dice aquí, Dicho esto, les dijo, Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Ah, pero Jesús decía esto de qué, de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. En otras palabras, Cristo, Lázaro, estaba muerto. ¿Y Cristo qué dijo? Miren, Lázaro está durmiendo. ¿Y qué pensaron los discípulos? Ay, Señor, está cansado. Déjalo que descanse, que esté tranquilo ahí. Deja que se recupere. Y el Señor dijo, no, no, no. Ustedes malentendieron lo que yo estoy diciendo. Lázaro qué, no está durmiendo, sino que qué dice, versículo 14. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Familia, Cristo compara la muerte de Lázaro con qué? Con el sueño, con el dormir. Y es una razón muy sencilla, por dos razones. Perdón, no una. ¿Cuál es? La primera, que cuando usted duerme, ¿en qué estado usted se encuentra? Usted está inconsciente. Usted no está pensando. Usted no está participando en nada. Sí tiene sueños, pero eso tiene que ver con el subconsciente. Estoy hablando que cuando usted está inconsciente, ¿qué ocurre? Que usted se acuesta, sea una hora, cinco horas, seis, siete, ocho horas. ¿Y usted qué pasa? Usted duerme, no sabe lo que está pasando en el mundo. No sabe porque usted está durmiendo. Y usted se levanta y pasaron X cantidad de horas, y usted ni cuenta se da. Yo le doy gracias a Dios que yo duermo como un bebé, como una piedra. Y se puede estar cayendo el mundo. Y yo, durmiendo, como si nada. ¿Y qué sucede, familia? Usted no se dio cuenta de nada porque usted estaba durmiendo. Eso es lo que Cristo compara a la primera muerte. Es un sueño, es dormir. Y la segunda razón por la cual lo menciono en ese contexto, ¿es cuál? Es porque el que está durmiendo, en algún momento se va a qué? En algún momento se va a levantar en el futuro. Así que, gloria a Dios, la Biblia nos dice que todos los seres humanos que han muerto, en algún momento van a resucitar. Y vamos a ver que hay dos resurrecciones, familia. Una resurrección de los justos y después la resurrección de los perdidos. Ahora, vamos a confirmar esto también en Eclesiastes capítulo 9. Vayan conmigo, por favor, a Eclesiastes. Si abren su Biblia a la mitad del libro de los Salmos, después está el libro de Eclesiastes. Y en el libro de Eclesiastes, vayan conmigo a Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Miran cómo dice Eclesiastes 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio, su envidia, ¿qué cosa? Fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Claramente, Salomón, el hombre más sabio después de Cristo Jesús en la tierra, dice que, ¿qué? Que los muertos nada saben, que no están trabajando, no tienen memoria. ¿Por qué no tienen memoria? Porque están durmiendo, están inconscientes, familia. Y dice que no hay amor, no hay odio, no hay envidia, nada de eso existe, sino que, ¿qué? Que todo eso ya perdió y no tendrán parte en nada de lo que se está haciendo aquí en la tierra. Y miren cómo dice el versículo 10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el seúlo, en el sepulcro a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, familia. La palabra de Dios nos está diciendo, familia, ¿qué? Que no hay nada de eso existe. ¿Por qué? Porque usted está durmiendo, usted está en un estado inconsciente, familia. Nada está pasando. Confirmando, familia, que el ser humano está, ¿qué? Muerto, familia, el ser humano no está vivo. El ser humano cuando muere, está durmiendo, está inconsciente. Gloria a Dios por esto, familia. ¿Por qué? Porque la Biblia entonces es clara. Mira cómo lo dicen en Salmo 146, versículos 3 y 4, dice así, no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Sale su aliento, se vuelve a la tierra en el mismo día, perecen sus pensamientos. ¿Cómo decía ese versículo? Que en el mismo día, familia, perecen sus pensamientos. ¿Por qué? Porque ha entrado en un estado de qué? En un estado inconsciente, familia. En un estado que no está pensando. ¿Por qué? Porque está durmiendo. Miren aquí, como dice en Juan capítulo 5, ¿qué pasa con el ser humano cuando muere? ¿A dónde va? Juan capítulo 5, versículo número 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros, oirán su voz. Y los que hicieron bien, saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron mal, a resurrección de condenación. ¿Dónde están todos, familia? Están en los sepulcros, durmiendo, familia. Todas las personas, nuestros seres queridos, ¿dónde están? Los que han pasado, los que han pasado por la primera muerte, están descansando, durmiendo en la tumba, familia. Ahora, ¿cuándo va a ser la primera resurrección? Pues, familia, miren cómo dice Jesucristo en Juan capítulo 14. Claramente lo explica, un versículo muy conocido para algunos. Dice así en Juan capítulo 14, versículo número 1. Dice, no se esturbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Noten, familia, que dice Cristo que en la casa de nuestro padre hay muchas moradas. Y dice, si así no fuere, yo no os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar esos lugares para nosotros. Pregunta, si esos lugares ya están en la casa del padre, cuando Cristo estaba aquí, ¿de quiénes son esas casas, esas moradas? Familia, esas son las moradas de qué? De los ángeles que se revelaron, familia. Una tercera parte de los ángeles se revelaron. Y Zacarías capítulo 13, versículo 8, dice que esa tercera parte serán los redimidos que llenarán ese espacio, ese vacío. Así que, ¿cristo qué hizo? Fue a prepararnos esas mansiones. Y sigue diciendo, y si me fuere, os prepararé el lugar. ¿Y qué dice? Y vendré otra vez. ¿Y qué va a ser cuando venga? Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estén. Familia, noten que Cristo no le dice a sus discípulos, mire, no se preocupe cuando usted muera. No se preocupe que cuando usted muera, nos vamos a encontrar allá en el cielo. No, él le dice, yo voy a irme, voy a preparar lugar para ustedes, pero voy a regresar. ¿Y qué? Me los voy a llevar. ¿Cuándo? En la resurrección de los vivos, familia. Está diciendo que nos va a llevar, nos va a llevar al cielo. No está diciendo, cuando te mueras, tranquilo, que vas a subir. No, él está diciendo, yo vengo a buscarte. Miren, por ejemplo, como dice, en el libro de Job, capítulo 14, del 10 al 12, dice, más el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre y adónde estará él. ¿Qué está preguntando Job? Lo mismo, adónde van los muertos. Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre que yace no vuelve a levantarse, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Familia, bien claro lo que está diciendo. Aquí Job, ¿el muerto qué? El muerto se acuesta en su sueño y no se vuelve a levantar. No se despertará del sueño. ¿Hasta cuándo? Hasta que escuche la voz de Cristo que lo va a levantar. Miren este otro versículo en Job, capítulo 7, versículos 9 y 10, dice, como la nube se desvanece y se va, así el que descienda al sepulcro ya no subirá. No volverá más a su casa ni su lugar lo verá más. Familia, más claro no canta un gallo. El que desciende al sepulcro no vuelve a subir. El que desciende al sepulcro, ¿qué cosa? Ahí se va a quedar y no vuelve a su casa. No regresa a donde sus seres queridos. Ahora, ¿cuál es el problema? Aquí viene la enseñanza de la abominación. ¿Por qué Dios no quiere que hablemos, que tengamos comunicación con los muertos ni con las personas que dicen comunicarse con los muertos? Pues, obviamente, los muertos, familia, están durmiendo, están en la tumba, descansando hasta el día en que sean resucitados. De hecho, ¿cuál sería el propósito de la segunda resurrección? ¿Cuál sería el propósito de regresar a Cristo y resucitar a los muertos en ese día, familia, si estábamos en el cielo con Él? ¿Verdad? ¿Tiene sentido que Él diga, ah, mira, todo el mundo recojan sus cosas y bajen al sepulcro, que los voy a resucitar, y háganse los sorprendidos, los gozosos, cuando me vean? Si ya estábamos con Él, familia, no tiene sentido, familia. No hubiera sentido si Lázaro, familia, cuando Cristo lo resucita, que Lázaro hubiera dicho, Jesús, ¿pero por qué me resucitaste, chico? Si yo estaba de lo más bien ahí arriba, ¿qué pasó? No. O si estaba en el infierno y que Cristo resucita a Lázaro, ¿qué pasa? Si Lázaro hubiera salido de ahí, mira, hace un calor allá adentro. Dame un vaso de agua, por favor, que me estoy ahogando. Familia, ninguna de las personas que han sido resucitadas en la Biblia hablaron y mencionaron una jota o una tilde de lo que pasó cuando murieron. ¿Por qué? Porque estaban durmiendo, estaban inconscientes. Ahora, ¿por qué el engaño? ¿Por qué Dios nos advierte sobre este engaño, sobre el asunto de los muertos? Pues bien sencillo, familia, es porque si los muertos están durmiendo, entonces, pregunta es, ¿quiénes son las personas que se aparecen como si fueran nuestros seres queridos? ¿Quiénes son las personas que vienen y que hacen pasar como si fueran nuestros seres queridos? Pues, familia, no pueden ser nuestros seres queridos porque el muerto está durmiendo, familia. ¿Y quiénes son? Miren lo que dice en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos o en el tiempo del fin, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué dice? Que vendrán espíritus engañadores. Los espíritus en este contexto, ¿quiénes son? Los demonios caídos, familia. Los ángeles caídos que vienen a engañar. Y por eso dice Apocalipsis 16, 14. Porque son espíritus de demonios, ¿haciendo qué? Haciendo milagros. Familia, las personas que se aparecen como nuestros seres queridos, familia, lamentablemente, no son nuestros seres queridos, familia. Las personas que aparecen son ¿quiénes? Son ángeles, demonios, ángeles caídos, demonios, que se hacen pasar por nuestros seres queridos. ¿Para qué? Para engañarnos. Para que empezamos a creer y pensar y ver estas manifestaciones sobrenaturales y decir, oh, esto tiene que ser de Dios, ¿verdad? Pero dice Dios claramente en Jeremías capítulo 17, del 9 en adelante, maldito el que confía en el hombre, bendito el que confía en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón es perverso. No podemos confiar, familia. Y Dios nos está diciendo, no confíes en esas manifestaciones, porque esos no son nuestros seres queridos muertos. Esos son demonios haciéndose pasar. Y yo sé que este tema puede ser muy difícil para muchos, que es muy confortante pensar que su papá, su abuelo, su ser querido está con ellos, su amigo, pero familia, la Biblia dice que está durmiendo, está descansando. No se tiene que preocupar tampoco porque no está sufriendo en este momento, sino que está aquí, está en un sueño, familia. Y yo digo, gloria a Dios por eso, familia. Y todas estas manifestaciones espiritistas, ¿verdad? Lo que es el espiritismo moderno, familia, que ha entrado a las iglesias, familia, ¿verdad? ¿Por dónde, familia? Pues si miramos lamentablemente al Vaticano y vemos las creencias católicas, familia, esta creencia de hablarle a los muertos, de rezarle a esto. Familia, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 9. Quiero que lo lean conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Dice aquí, esto está hablando de los tiempos finales. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Las personas, familia, están pensando por medio de estas imágenes, estas estatuas que están hablando con sus seres queridos o que están hablando con un santo que supuestamente intercede por ellos. Pero aquí dice que están adorando a quiénes, a demonios, familia, porque esos son espíritus engañadores. Y si usted le habla lo suficientemente a un pedazo de madera, puede ser que ese pedazo de madera le hable para atrás, familia. Pero no va a ser un santo ni nada. ¿Va a ser qué? Va a ser un demonio que te está tratando de engañar, un demonio que está tratando, familia, de apartarte y alejarte de la palabra de Dios, familia. Gloria a Dios. Porque estas verdades, familia, Dios no las está revelando. Por eso dice, no tengas nada que ver con los muertos. Y yo me entristezco a veces cuando veo en la televisión como la gente van a los centros, a los médiums y a los espiritistas y dicen, ay, hablé con mi mamá y mi papá. Familia, la palabra de Dios es clara y Dios nos está diciendo, no hagan nada de eso porque eso es uno de los engaños del diablo. Y hay una dimensión más profunda que la vamos a ver más adelante cuando hablemos de la guerra del Armagedón. Pero esta etapa inicial, familia, usted háyase por el lado bueno. Evite tener que tener ningún contacto ni con muertos ni con nadie que hable con muertos, familia, porque eso es un gran engaño del diablo en estos tiempos y está creciendo y aumentando de manera poderosa dentro del cristianismo. Ahora, pregunta, ¿hay esperanza para los que duermen? ¿Hay esperanza para los que duermen en Cristo Jesús? Claro que sí. Juan capítulo 6, versículo 40, Cristo que dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea el Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré, ¿cuándo? En el día final. Gloria a Dios. ¿Cuándo es que serán resucitados los muertos? En el día final es que vamos a ser resucitados, familia. Y mire cómo dice 1 Tesalonicense capítulo 4, 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿resucitarán qué? Resucitarán primero. Aquí está la resurrección de los salvos, familia. Primero resucitan los salvos, familia, cuando Cristo venga y con esa voz de arcángel los levante, familia, y los lleve para la vida eterna. Pero la pregunta que usted se tiene que hacer entonces, espera, espera un momento. ¿Cómo es que vamos a estar, vivir eternamente? Si tú dijiste que teníamos que comer del árbol de la vida. Y si el árbol de la vida ya no está, entonces, ¿cómo es que vamos a vivir eternamente? Pues, familia, mira cómo se resuelve el problema. En Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor. O sea, eso está hablando de Apocalipsis 21 y 22. Esos cielos nuevos y la tierra nueva todavía no han llegado. Eso es en el futuro. ¿Y qué va a pasar en el cielo nuevo y la tierra nueva? Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. Ya nosotros sabemos que por el resto de la eternidad en el cielo nuevo y en la tierra nueva, cada sábado vendremos a celebrarle un culto de adoración a Dios por habernos creado. Gloria a Dios. Eso no va a cambiar, familia. Y por eso ya desde hoy empieza a practicar, a guardar el sábado, porque es lo que estaremos haciendo por siempre, por el resto de la eternidad. Pero, ¿por qué de mes en mes? ¿Por qué regresaremos de mes en mes en el rincón del universo que se encuentre? Que estaremos viajando como turistas. Pues, familia, mira cómo lo dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Nos explica por qué de mes en mes. Ya sabemos por qué de sábado en sábado, el día del Señor, siempre fue el plan de Dios para nosotros y siempre lo será. Pero dice Apocalipsis 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida y resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Familia, yo digo gloria a Dios por eso, porque ¿qué dice aquí? Que cuando Dios termine con el pecado, como dice en el versículo 4 del Apocalipsis 21, ya no habrá más muerte, ni sufrimiento, ni llanto, ni violencia, ni guerra, ni clamor, ni suicidio, ni depresión, dice la palabra de Dios. Cuando Dios termine y deshaga todo esto, entonces en el cielo nuevo y en la tierra nueva, Dios va a plantar nuevamente el árbol de la vida, familia. ¿Y qué vamos a hacer? De mes en mes vamos a venir cada mes a comer un fruto nuevo del árbol de la vida y esa fruta, ¿qué va a hacer, familia? Nos va a recargar nuestra batería, que no como quiera, no creo que se vaya a ir como los teléfonos hoy en día, ¿verdad? Sino que va a estar, cada mes vamos a venir a comer y disfrutar del árbol de la vida, una ceremonia preciosa en el cual ¿qué va a estar haciendo Dios? Compartiendo su inmortalidad con nosotros por medio del árbol de la vida nuevamente. Familia, la inmortalidad es un regalo que Dios le hace a los seres humanos, a los que lo aman, lo honran y lo obedecen. Los que no, los perdidos, porque el muerto, el alma que pecare morirá. Familia, no puede estar vivo nadie más después de eso, porque no puede estar comiendo del árbol de la vida. La misericordia de Dios está sobre la tierra ahora y ahora todos estamos vivos, pero todos vamos a morir la primera muerte. Pero esta vida, familia, la vida eterna que Dios nos va a dar por medio del árbol de la vida, familia, será eterna y para siempre. Y yo digo, gloria a Dios por eso, y yo no sé usted, pero yo quiero participar de esa vida eterna, yo quiero comer del árbol de la vida. Y dice Jesucristo en Juan capítulo 11, 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Familia, Cristo nos está dando una oportunidad por medio de la resurrección de Cristo, por su propia resurrección. Nuestro Dios, nuestro Padre nos está diciendo, si tú crees en mi Hijo, aunque mueras, aunque pases por la primera muerte, no morirás eternamente. ¿Por qué no vas a morir eternamente? Porque vas a estar con Dios, vamos a estar en la presencia de Dios, Él nos va a dar el árbol de la vida nuevamente, y por el resto de la eternidad entonces seremos inmortales, no porque tenemos inmortalidad natural en nosotros, sino porque Dios está compartiendo su inmortalidad con nosotros. Eso no le va a ocurrir a los perdidos, a los que no llegan. Esa es la invitación que Dios te hace. Te dice, acepta a mi Hijo Cristo Jesús y entre todos los regalos que tiene, te va a dar también el regalo de la vida eterna. Que el Señor los bendiga mucho. ¡Suscríbete al canal!